Me despreciaste mujer sin alma Y me dejaste sus sufrimientos Nunca he podido encontrar la calma Siempre te traigo en el pensamiento Muy bien recuerdo de aquella tarde De aquella tarde cuando decías Que me adorabas eternamente Que nunca, nunca me olvidarías Ya no quiero recordar de tus amores Porque fuiste muy ingrata para mí Yo lo que quiero es el aroma de otras flores Para olvidar que una vez te conocí A nadie digas que me quisiste A nadie digas que me adoraste Solo recuerdo que me olvidaste Y que con otro por fin te fuiste Muy bien recuerdo de aquella tarde De aquella tarde cuando decías Que me adorabas eternamente Que nunca, nunca me olvidarías Ya no quiero recordar de tus amores Porque fuiste muy ingrata para mí Yo lo que quiero es el aroma de otras flores Para olvidar de tus amores Para olvidar que una vez te conocí Yo no quiero recordar de tus amores Porque fuiste muy ingrata para mí Porque fuiste muy ingrata para mí Yo lo que quiero es el aroma de otras flores Para olvidar de tus amores Para olvidar que una vez te conocí Fue lo que quiero hoorito Sangre y S.A.S Ficnante Ficnante